Del 14 al 17 de junio, se realizó con un éxito rotundo la primera expoferia agropecuaria Pijijiapan 2017. Durante cuatro días, integrantes de la Unión de Agropecuarios dieron muestra de la producción de este sector en la región costera de Chiapas. La inquietud era hacer una pequeña muestra para que diéramos a conocer lo que Pijijiapan produce, pero haciendo las cosas y poco a poco se fue haciendo el evento más grande, decidimos invitar a empresas automotrices, a agencias agrícolas como los tractores y bueno, se empezó a armar poco a poco los espacios. Teníamos primero contemplado 22 stands comerciales y al fin de cuentas fueron aproximados como 37 empresas participantes que vinieron, entre laboratorios de medicina veterinaria, de agroquímicos, quesos acá de la región. Pijijiapan es uno de los municipios con mayor volumen a la producción ganadera y de lácteos, factores que fueron reconocidos por compradores nacionales y de países centroamericanos. Pijijiapan produce alrededor, más o menos, de unos 220 mil litros de leche diarios. Ese es el promedio de producción. De Pijijiapan la tasa de extracción de becerros, comprobado, tenemos datos fehacientes, se van más de 35 mil becerros de Pijijiapan. Hay un dato calculado para la gente que andamos en campo, nosotros calculamos que hay entre 160 y 170 mil animales en pie que pastan en las praderas de Pijijiapan. Tenemos el mancomún más grande de la República Mexicana, está aquí en Pijijiapan, son más de 24 mil hectáreas. La tendencia de la tierra es muy sólida, hay certeza en la misma tendencia de la tierra. El municipio más productivo, más productivo de ganado de la República Mexicana. Tras esta primera expoferia agropecuaria Pijijiapan 2017, la Unión de Productores Agropecuarios se prepara para celebrar el Día Nacional del Ganadero, el próximo 6 de marzo de 2018, para dar a conocer lo que este municipio produce. Con imágenes de Juan Carlos Hortela, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.